¡Hola! Bienvenidos de nuevo a RunRoundCheck. En el episodio anterior estuvimos creando la primera versión jugable del jugador. Ya puede saltar, ya puede desplazarse por la pantalla. En este episodio, el episodio 6, vamos a empezar a añadir nuestros primeros enemigos. ¡No te lo pierdas! Antes de nada, un pequeño truco. Algunos de vosotros me habéis preguntado por qué al desplazar el jugador sucedía esto. Veis que empieza a girar como si fuera un disco. En el vídeo anterior se me olvidó contaros el pequeño truco para evitar que esto pase. Como nosotros no queremos que el jugador gire en ningún momento en este juego, podemos marcar esta opción del Rigidbody que veis aquí, Freeze Rotation, la cual congelará la rotación del jugador y hará que esté siempre orientado de forma vertical. Si la marcamos y volvemos a desplazar el player, veréis que ahora sí el jugador ya no rota. Vamos a empezar a trabajar en nuestros primeros enemigos. Si recordáis de los primeros episodios, teníamos un Atlas de texturas con todos los sprites del jugador. De la misma forma, he descargado un segundo Atlas de texturas, este que veis aquí que pone Enemies, con todos los sprites de todos los enemigos del juego. Si lo abrimos en el Sprite Editor, podéis ver que aquí hay muchísimos sprites de distintos personajes del juego. Vamos a empezar a trabajar en uno de los más básicos, los zombies. Como veis, los zombies tienen diferentes animaciones. Una animación que se reproduce cuando aparecen en las escenas, el bucle de caminar, que es este de aquí, que se reproduce mientras los zombies están andando, y una tercera animación, que es la de desaparecer. Dado que ya explicamos en los primeros episodios cómo crear animaciones y controladores, no lo repitiré ahora. Simplemente he creado tres animaciones, una que se llama Zombie Start, Zombie End y Zombie Walk, y he creado un controller como este que veis en pantalla, que incluye los tres estados que después controlaré desde el código, igual que hicimos con el player. Vamos a ello. Como siempre, una vez he arrastrado mis sprites de zombie a la escena y ya tengo un elemento aquí creado al cual le he dado el nombre de zombie, nos faltaban de añadir los componentes de siempre. Vamos a añadir un Rigidbody 2D y un Box Collider 2D. Voy a añadirle un comportamiento nuevo que en este caso va a controlar el behavior del zombie y nuevamente va a ser un script escrito por nosotros, un archivo de código fuente donde nosotros iremos programando toda la lógica de este zombie, que como veréis es muy sencilla. Además, vamos a crear una nueva capa para este tipo de elementos de las escenas, que será la capa de zombies. Y una vez creada, la asignamos a este elemento. Es el momento oportuno de hablaros un poco más de esto, porque las capas afectan a varios aspectos de la lógica del juego. En los primeros episodios ya vimos que afectaban al orden de dibujado de las cosas. Estas capas no sólo van a afectar al orden de dibujado, sino también a otros comportamientos como la detección de colisiones. Por eso es muy importante que siempre que queréis elementos en vuestras escenas estén agrupados en capas. Vamos a hacer lo mismo con player, porque si os fijáis, player estaba en la capa default. Vamos a crear una capa nueva para player y vamos a dejarla asignada al elemento de la escena. De forma que player está en su capa player y el zombie está en su capa especial de zombies. Las capas juegan un papel fundamental en la detección de colisiones. Fijaos, si voy a la pestaña de project settings y dentro de project settings a la parte de physics 2D, aquí abajo puedo ver lo que se llama el layer collision matrix. Esta es la matriz de colisiones, la matriz que determina qué elementos pueden tocarse con qué otros elementos de la escena. La utilizaremos mucho para desactivar colisiones, por ejemplo, entre los disparos del player y el propio player. No queremos que el player pueda darse a sí mismo con sus disparos. Podríamos desactivar las colisiones, por ejemplo, entre los zombies y el player desactivando esta opción de aquí. No es lo que queremos, porque queremos que los zombies toquen al player y lo maten, así que la dejaremos activada. Podemos volver a la solución Visual Studio y veis que inmediatamente aparece una nueva clase que se llama zombie y que por defecto está vacía, como siempre. La primera lógica que tenemos que controlar en el caso de los zombies es gestionar la transición de estado cuando termina la primera animación. Recordad que el zombie debe aparecer como si saliera de la tierra y cuando esa animación termina es cuando debe empezar a ser peligroso. Si lo tocamos con el player nos mataría y justo en ese momento es cuando tenemos que empezar a reproducir la animación en bucle de caminar. Esto se puede hacer de muchas formas distintas, con transiciones de estados en el propio controller o desde código. En este caso nosotros vamos a optar por la segunda opción. A fin de cuentas esto es un tutorial de programación, así que fijaos lo que voy a hacer. Voy a abrir la animación de zombie start haciendo doble clic en el archivo y veréis que se abre la ventana de animation de Unity donde podemos controlar muchísimos de los parámetros de las animaciones. En este caso como es una animación de sprites veis que tiene distintos keyframes creados ya por nosotros y en cada uno de ellos va cambiando el sprite que nuestro personaje dibujará. Unity incorpora un sistema de eventos dentro de las animaciones que es extremadamente útil. Si hacemos clic en esta barra de aquí estaremos seleccionando keyframes concretos, pero si hacemos clic con el botón derecho justo arriba veis que aparece una opción de add animation event. Podemos añadir un evento de animación en cualquier punto del timeline de nuestras animaciones. En este caso hemos creado un evento que se ejecutará, se disparará en el mismo momento en el que la animación llegue a este punto concreto de aquí. Lo único que tenemos que indicar es cómo se va a llamar el método a invocar en ese momento determinado. Podemos llamarle como queramos, por ejemplo, start animation finished. Salvamos los cambios, volvemos a Visual Studio y lo único que tenemos que hacer ahora es crear un método público que no tenga parámetros y que se llame exactamente igual que el nombre que hemos puesto aquí. Podemos copiarlo y pegarlo y así nos aseguramos que no cometemos errores. Si Unity no fuera capaz de encontrar un método con este nombre en ninguno de los componentes asignados al GameObject, sacaría un aviso de error por la consola. En este caso como el método existe podemos incluso poner un breakpoint, adjuntar la depuración a Unity como ya vimos en el episodio anterior y si ahora pulsamos en play, veis que cuando la animación termina el código pasa por aquí y salta nuestro breakpoint. Pues esto funciona. Vamos a empezar a implementar algunos de los estados que va a tener el zombie. En primer lugar voy a definir un enumerado, appearing, walking y disappearing. Estos tres estados van a controlar el comportamiento del zombie en distintos momentos. Ahora que tengo definido el tipo de datos, igual que siempre lo utilizaré para tener una variable estado que controle el comportamiento del zombie. Voy a actualizar el animador del zombie en función de este estado. Por lo tanto, lo primero que necesito es una referencia a ese animador, la cual rellenaré como siempre en el método awake. Ahora que ya tengo la referencia al animador correctamente creada, puedo utilizarla en el update para cambiar la animación que ha de reproducirse en función de lo que diga la variable state. Voy a copiar directamente el código para ir un poquito más rápido, porque esto lo hemos visto ya muchas veces. Así, cuando el estado esté en appearing reproducirá la animación zombie start, cuando esté en walking zombie walk y zombie end cuando esté en disappearing. Si ahora volvemos a Unity y pulsamos en play, veréis que se reproduce continuamente la animación de start, porque tenemos esos tres modos, esos tres estados, pero no los estamos utilizando. Como ya hemos creado el evento de animación que saltará, se ejecutará cuando la animación de start llegue a su fin e invocará este método, podemos utilizarlo muy fácilmente para cambiar el estado del zombie en ese momento. Simplemente con esta línea de código, volviendo a Unity y pulsando en play, cuando la animación de salir de la tierra termina, pasa a la animación de walk, lo cual es justo lo que queríamos, así que funciona. Vamos a implementar una segunda lógica muy sencilla, que es hacer que el zombie sea inofensivo mientras está apareciendo y desapareciendo de la tierra. Esto lo vamos a implementar muy fácilmente activando y desactivando su collider, para que las colisiones con el player ni con el resto de elementos ni se detecten en ese momento. Además, tendremos que cambiar la velocidad del Rigidbody porque querremos moverlo cuando está andando, pero que esté quieto cuando está apareciendo y desapareciendo de la tierra. Para ello voy a añadir dos referencias a dos componentes, igual que siempre el Rigidbody y el Collider, y las relleno en el método awake, como hemos hecho ya muchísimas veces. Ahora en el método start, que como sabéis ejecuta después del awake, voy a deshabilitar el Collider para que en el arranque esté inactivo. Esto, como hemos dicho, hará que el zombie no choque con nada. ¿Cuándo lo tenemos que volver a habilitar? Exacto, justo cuando termina la animación de salir de la tierra. En este momento, volvemos a habilitar el Collider para que a partir de este momento el zombie ya no sea inofensivo. Aparte de esto, nos falta simplemente cambiar la velocidad en función del estado. Lo que quiero es que cuando esté apareciendo y desapareciendo de la tierra, el Rigidbody tenga una velocidad de cero. Y en el caso de que el zombie esté andando, que entonces sí, se desplace a izquierda y a derecha. Cuando el zombie esté caminando y choque con algún obstáculo, tendrá que dar la vuelta. Por lo tanto, la velocidad de desplazamiento por la pantalla tendrá que ser positiva en X o negativa, en función de si está mirando hacia la derecha o hacia la izquierda. Voy a añadir aquí arriba un flag que me indique precisamente eso, si está mirando a la derecha o a la izquierda. Y ahora utilizaré ese flag para determinar si la velocidad tiene que ser negativa o positiva. Eso para el componente X. Para el componente Y, respetaré la velocidad que ya trajera el Rigidbody calculada por el motor de física. Solo nos falta añadir ese parámetro, que en este caso será una variable pública de tipo float y será speedX. Podemos inicializarlo un valor de 3, por ejemplo, y multiplicarlo por el resultado de esta operación. Ahora sí, tendremos un movimiento del zombie bastante más parecido a lo que queríamos tener en el juego original. Una de las pocas cosas que nos faltan para completar la lógica del zombie es que se dé la vuelta cuando choca contra un elemento de la escena. Para implementarlo voy a utilizar una técnica nueva pero muy muy sencilla. Voy a añadir un sprite de lápida a la escena y voy a ajustar su tamaño para que más o menos encaje en la lápida del background que teníamos aquí. Le voy a añadir un box collider 2D para que actúe como obstáculo. Además, siguiendo lo que ya hemos explicado antes, le voy a asignar un layer propio para las lápidas, que es este de aquí, que ya lo tenía creado. Así que digo que este obstáculo va a estar en la capa de graves. Además, a la lápida le voy a añadir un pequeño script, porque como veréis más adelante tenemos que implementar un poquito de lógica en ellas. Voy a crear un nuevo script que se llame grave y lo voy a añadir a la escena. De momento está vacío, no hace nada. Si ahora pulsamos en play veréis que el zombie choca contra la lápida pero no hace nada, se queda atascado contra ella intentando atravesarla, cosa que no puede. Esta lógica de dar la vuelta la podemos implementar de forma muy sencilla en el método que ya conocemos de onCollisionEnter2D. Recordad que este método se invoca cada vez que hay una colisión. Si hay varias colisiones, se invocará una vez por cada una de ellas, pasando parámetros distintos aquí para darnos información de cuál es la colisión concreta que hay que atender en esa ejecución concreta de este método. Uno de los parámetros que más nos interesan es este collision.collider que nos da acceso al collider 2D del otro objeto con el que el zombie ha chocado. Puede ser un box collider, puede ser un circle collider, lo que sea. Como este método se va a llamar una vez por cada colisión, tenemos que saber discernir cuál es la ejecución concreta que nos interesa atender. Porque por ejemplo esta lógica de darse la vuelta hay que implementarla cuando chocamos contra una lápida, pero no cuando chocamos contra el suelo. Esto lo podemos hacer de muchas formas distintas. Por ejemplo, en el player ya implementamos algo parecido utilizando la propiedad tag. Taggeábamos determinados elementos de la escena con la propiedad tag y después hacíamos una comparación con un simple string para determinar si el collider era del tipo que nos interesaba o no. Esta vez lo vamos a hacer aplicando una técnica distinta. Voy a buscar un componente concreto en el otro objeto con el que estoy colisionando. Es decir, accedo al collider del parámetro collision que se pasa a este método y ahí directamente busco un componente concreto. ¿Qué componente? El que acabamos de crear para las lápidas. Y yo me quedo con el resultado de esta llamada puedo comprobar simplemente si lo que devuelve es nulo o no para determinar si el objeto con el que he chocado tiene un componente de tipo grave y si lo tiene es que será una lápida. Así puedo implementar la lógica de darse la vuelta solamente en ese caso y por lo tanto no afectará cuando choque con otro tipo de cosas como por ejemplo el suelo porque esta condición no se cumplirá. Para lograr el efecto de que el zombie se dé la vuelta y camine hacia el otro lado simplemente tendremos que negar el valor de look left para que si era true se ponga false o al revés. Si pulsamos en play veréis que el zombie al llegar a la lápida empieza a caminar en la otra dirección aunque el sprite no se da la vuelta porque todavía no hemos implementado la funcionalidad de voltear el sprite. Y aquí viene algo interesante. Si recordáis esa funcionalidad de voltear el sprite ya la implementamos en el player. Teníamos un parámetro muy parecido este mlook left que nos indicaba si el player miraba hacia la izquierda y lo utilizábamos para voltear en el sprite renderer del player. Ahora llegamos a un punto en el que tenemos que implementar exactamente lo mismo para el zombie y es muy importante que en este tipo de situaciones entrenéis vuestro cerebro de desarrolladores para que se os enciendan esas bombillas de las que os hablo a veces esos warnings que deben empezar a activarse cuando veáis este tipo de situaciones porque vamos a implementar algo que es exactamente igual o muy parecido a lo que ya teníamos y duplicarlo sería un error. Una de las cosas más importantes que tenemos que aprender como desarrolladores es que nunca 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 debemos duplicar código, decisiones, assets o cualquier otro tipo de elemento de nuestros juegos. Siempre que os veáis en la situación de copiar y pegar código o cualquier otro elemento tenéis que preguntaros si esa duplicidad se podía evitar de alguna forma y si se puede evitar de alguna forma entonces se debe evitar. En este caso estamos hablando de un comportamiento muy acotado y muy concreto que utilizaremos en varios game objects del juego que es la capacidad de darle la vuelta al sprite renderer y tener este flag que nos indique si estamos mirando hacia un lado o hacia el otro. Para esto vamos a implementarlo con un componente específico. Voy a volver a player y voy a añadir un nuevo componente. Le voy a llamar Look Direction, por ejemplo. Si vuelvo a la solución Visual Studio ya lo tengo aquí creado y es un componente que está vacío. Lo primero que voy a hacer es mover este flag a ese componente y voy a poner igual que siempre una referencia a el sprite renderer que como siempre se rellenará en el método await. Solo me falta mover el comportamiento de voltear el sprite en función de lo que diga ese flag. Eso podríamos hacerlo en el update como estábamos haciendo en el player, pero ahora lo tengo muy fácil para implementarlo un poquito mejor. Voy a crear una propiedad pública que dé acceso a esta variable privada que tengo aquí. Todo el que quiera cambiar este valor tendrá que hacerlo a través de esta propiedad y por lo tanto el código pasará por aquí, por este set. Puedo utilizar este punto para cambiar en este momento la dirección o la orientación del sprite. Si pongo el código aquí en vez de ponerlo en el update estaré siendo un poquito más eficiente porque en lugar de estar ejecutando esta instrucción en todos los frame updates, solamente se estará ejecutando cuando cambie el valor de look left del elemento, cuando el player se dé la vuelta o cuando el zombie se dé la vuelta. Si ahora salvo ya tengo el componente listo para ser añadido a todos los elementos del juego que quiero que tengan este comportamiento. Por supuesto ahora en el player aparecerán varios errores de compilación porque este flag ya no existe. Lo que tengo que hacer es sustituirlo por una referencia privada nuevamente a un componente, en este caso el look direction que nuevamente rellenaré en el método away y ahora puedo utilizar ese look direction para acceder a su propiedad look left. Solo nos falta el método update graphics que esto ya no hay que hacerlo aquí porque ahora ya se hace en el componente que acabamos de añadir del look direction. Podemos pulsar en play para comprobar que todo sigue funcionando en el player correctamente. Veis que se da la vuelta. Entonces ahora que ya tenemos esto componentizado, simplemente con añadir ese componente solo tenemos que venir al código, dejar de utilizar este flag, añadir una referencia al look direction que nuevamente se rellenará en el método awake y ahora en lugar de utilizar este valor usamos el que nos diga ese componente look direction. Tanto aquí como aquí. Si ahora salvamos y volvemos a unity, ahora si veréis que el zombie cuando choca con el obstáculo se da la vuelta correctamente. Pues este es el comportamiento que queríamos y lo mejor de todo es que ahora tenemos un componente look direction que podremos reutilizar en todos los game objects que necesiten esta funcionalidad. Ahorramos trabajo y más importante aún, no duplicamos. Si insisto tanto en esto de no duplicar es porque es importante. Imaginad que no hubiéramos visto esto y empezamos a copiar y pegar este código por todas partes. Terminamos en un juego grande con 87 elementos del juego que comparten este comportamiento y que han copiado y pegado el código. Imaginad entonces que algo cambia. Tendríamos que ir buscando por 87 sitios distintos para ir refactorizando y aplicando el cambio 87 veces, lo cual es mucho trabajo. Ese es el menor de los problemas. El auténtico problema es que seguramente de las 87 veces nos olvidemos una o dos, con lo cual tendremos un nuevo bug en el juego que además era complicado de detectar. Así que recordad siempre, siempre, siempre evitad duplicar las cosas. Un consejo más. Si os fijáis, tenemos ya el elemento zombie y el elemento player que empiezan a repetir un patrón muy frecuente en Unity, que es acceder a componentes concretos que debe tener este elemento del juego para condicionar la lógica de distintos puntos del código. Un consejo muy importante siempre que desarrolléis software es detectar los errores lo antes posible en la cadena de producción. Compilación, test unitarios, test de integración, test con humanos, fases alfa, fases beta, lo que queráis. Idealmente deben detectarse incluso en compilación, que el juego ni siquiera compile, que la build esté rota. Fijaos qué sucede con estas referencias a componentes. Este método, GetComponent, si existe en ese elemento de juego un componente animator, lo devolverá y rellenará esta referencia correctamente. Pero si no existe, devolverá null y esta referencia quedará como null. Por lo tanto, en el momento en que intentemos utilizarla, habrá una excepción y un error en nuestro juego. Además, como Unity es muy protector y es un framework que engloba todo nuestro software y lo protege, este error no va a ser un crash que haga directamente morir al juego y al proceso. Unity envuelve todo nuestro código con try, catch por todas partes para detectar cualquier posible error que hubiera en nuestros scripts y simplemente loggear un mensaje de error por la consola o por el syslog. ¿Cómo podemos hacer que si realmente alguien viene aquí y alguien borra el animator, cómo podemos hacer para que la plataforma detecte que ese era un componente requerido y que el juego deje incluso de compilar? Muy fácil. Unity para eso nos ofrece una serie de atributos que podemos poner a nuestras clases. En este caso, por ejemplo, la clase zombie. El atributo se llama required component y podemos pasarle un tipo de datos del componente que necesitamos tener en esta clase. Por lo tanto, para estos componentes, estas referencias que ya hemos creado en muchos puntos y que necesitamos, porque sin ellas no podemos implementar la lógica del juego, siempre, siempre, siempre añadid este tipo de atributos para que cuando no estén, Unity nos avise y no podamos ni cometer el error de olvidarnos de ellas. El player también va a requerir un animador, también va a requerir un Rigidbody, un Box Collider 2D, un Look Direction y, en este caso, un Sprite Renderer. Voy a clonar momentáneamente esta lápida y voy a moverla a la izquierda para comprobar que la lógica de darse la vuelta funciona en las dos direcciones y el zombie se queda atrapado entre esas dos lápidas, que es justo lo que queríamos. Choca con la primera, se vuelve y ahora con la segunda hace lo mismo. Genial, pues ya tenemos nuestro zombie que se mueve correctamente por la pantalla. Podría estar tentado de hacer algo parecido a lo que he hecho con la lápida y duplicarla más veces para ponerla en más sitios. Imaginad que he hecho esto y he puesto cuatro lápidas en estos cuatro puntos del escenario. Si atendemos a lo que hemos dicho hace unos minutos de no duplicar, aquí debería encendérsenos otra vez esa bombilla y decir, estoy duplicando cosas y esto es un error. Fijaos que este concepto aplica no solamente al código. Ahora mismo no estamos escribiendo código, estamos en Unity y también debería encendérsenos esa bombilla. Estamos duplicando elementos de juego que tienen una configuración determinada y los hemos duplicado cuatro veces. En realidad deberíamos duplicarlo un montón de veces más porque, como veis, hay muchas lápidas por el escenario. Esto es un error por el mismo motivo que decíamos antes. En este caso parece que no estamos haciendo más trabajo de la cuenta porque duplicar cosas en Unity es tan fácil como pulsar CTRL D. Por eso este es un error que se comete tantas tantas veces porque duplicar cosas muchas veces es la opción sencilla. Pero como decíamos, es un error porque si en el futuro nos damos cuenta que algo en la configuración de estas lápidas debe cambiar y tenemos 250 lápidas repartidas por todo el juego, tendremos que ir escena por escena buscando todas estas lápidas y aplicando el cambio una por una. Lo cual ahí sí va a ser muchísimo trabajo y además, como decíamos, probablemente nos olvidemos de alguna y cometamos errores. Lo dicho, no duplicar es uno de los mandamientos más importantes a la hora de hacer software. Y aplica tanto al código como a entornos como este, como el editor visual de Unity, donde perfectamente podemos duplicar cosas. ¿Cómo evitarlo en el editor de Unity? Es hora de hablaros de los prefabs. En otros motores se llaman templates o blueprints, hay distintos nombres para ello. El concepto sencillo es definir en tu proyecto un elemento de juego con unas características concretas, una configuración concreta, una serie de componentes añadidos en su stack con unos parámetros los que tú le pongas. Y cuando ya estás satisfecho, lo salvas dentro de tu proyecto porque va a ser un elemento que vas a repetir muchas veces por la escena o por las escenas del juego. Y cuando repitas ese elemento por las escenas, en lugar de ser una copia real, lo que serán son instancias. Una copia referenciada de ese elemento que tienes guardado y por lo tanto no serán copias reales. Cada una de esas instancias normalmente no tendrá sus propias propiedades, sino que le dirá al juego simplemente que hay una lápida, pero en realidad es un clon, es una referencia de esta otra que está salvada. Así que todas sus propiedades y sus componentes, cógelos de esa en realidad. ¿Qué conseguimos con esto? Pues que cuando después en el futuro haya que aplicar un cambio, solamente tengamos que aplicarlo en el prefab y no en las 257 copias del mismo que hay en las escenas. Así que vamos a hacerlo. Vamos a crear una carpeta del proyecto que se llame prefabs y vamos a crear nuestro primer prefab. Voy a borrar los graves que estaban repetidos y me voy a centrar en el grave inicial que cree. Este grave ya está configurado correctamente, más o menos como queremos que esté en la escena. Así que lo que quiero hacer es crear un prefab que después pueda instanciar. Para hacerlo en Unity, igual que siempre, es algo muy sencillo. Solamente tengo que seleccionar el elemento de la escena y arrastrarlo al explorador del proyecto. Con esa acción de arrastrar, Unity ya entiende que estamos intentando crear un prefab. Y fijaos, aquí arriba aparecerá nueva información diciéndonos que a partir de ese momento, esta copia concreta que hay en esta escena en realidad es una instancia de un prefab de nuestro proyecto. Lo arrastro aquí para crear el prefab, ya está creado. Y si ahora vuelvo al grave de la escena, si os fijáis aparece esta línea nueva de aquí que dice prefab. Este elemento de la escena, todas las propiedades y cada uno de sus parámetros, lo está cogiendo del prefab que está a buen recaudo en nuestro proyecto. Simplemente está cambiando de momento dos cosas, que de hecho si os fijáis aparecen en negrita aquí arriba. La posición y la rotación. No tendría mucho sentido poder instanciar cosas si todas tuvieran que estar en la misma posición. No serviría de nada. Está claro que las instancias debemos poder posicionarlas donde queramos. Si yo ahora clono distintas lápidas en distintos sitios de la escena, veis que cambia su posición, cambia su orientación si quisiéramos, pero todo lo demás lo coge del prefab original. Podemos comprobarlo de forma muy fácil. Si selecciono el prefab y le pongo un color rojo, fijaos que cambia el color de todas las lápidas. Si este prefab está utilizado 1800 veces en 200 escenas distintas del juego, solamente tendremos que venir al prefab y hacer el cambio una vez. Además, Unity tiene un sistema de override de propiedades bastante potente. Igual que hace con la posición y la rotación, que esas sí o sí tienen que ser distintas para cada instancia, en realidad podemos cambiar cualquier parámetro que queramos de cualquier componente. Si selecciono una de las instancias y cambio el color de esa instancia, veréis que el color solo se aplica a ella. Y a partir de ese momento, el color también aparece en negrita. Aquí nos está indicando qué propiedades esta instancia concreta sobreescribe a partir del prefab original. Y si os fijáis, aquí arriba a la derecha tenemos un desplegable para saber qué propiedades concretas está overrideando esta instancia de aquí. En este caso, la propiedad del Sprite Renderer. Puedo revertir el cambio, con lo cual vuelve al valor original, o puedo escoger promocionar este cambio hacia el prefab. Para ello, simplemente tendría que pulsar en lugar de en el botón de revertir, que es revertir todos estos overrides, puedo pulsar en el botón de Apply All. Lo que hará es coger estos overrides concretos que tengo en esta instancia, promocionarlos hacia el prefab original, y por lo tanto, hacer que ese cambio aplique a todas las instancias de este prefab en todas las escenas. Si pulso en Apply All, el cambio se promociona correctamente y afecta a todo. Ahora sí, ahora que esto es un prefab, lo puedo clonar con toda tranquilidad a todos aquellos puntos en los que tenga sentido. Por ejemplo, las lápidas que sean del mismo tipo que esta. Vamos a hacer una prueba rápida, porque estas lápidas ya no son obstáculos solamente para los zombies, también para el player. En este lado de la izquierda, veis que como he puesto un Box Collider, y esta lápida concreta está inclinada, en este lado de la izquierda, el Box Collider no ajusta muy bien con la forma del Sprite de la lápida. Vamos a aprovechar esta oportunidad para hacer uno de esos cambios. Veis que el Box Collider, aquí se ve visualmente, no encaja demasiado bien en la forma de la lápida. En este lado sí, pero en este lado de la izquierda canta mucho. Para que veáis lo bien que funciona el sistema de prefabs, voy a hacer un cambio bastante brusco. Voy a quitar el Box Collider. Fijaos que aparece como Removed para indicarnos que esta instancia tiene una diferencia con el prefab original, y es que hemos borrado componente. Y voy a añadirle un tipo de Collider distinto, que va a ser un Polygon Collider 2D. Fijaos que además Unity hace ya un cálculo de qué forma es la que más se ajusta al Sprite que estoy utilizando, y me aplica una forma mucho más aproximada a la lápida original. Fijaos que de momento esta otra lápida mantiene el Collider original, porque estos cambios los he aplicado solo en esta instancia, pero si decido que este es el Collider bueno que quiero utilizar, y que quiero consolidar estos cambios, solo tengo que pulsar en Apply All. Ahora todas las lápidas de ese tipo tienen el Collider nuevo. Si vuelvo a pulsar en Play, veréis que el comportamiento del Player, si salto encima de la lápida ahora, es mucho más correcto. Bueno, pues hasta aquí el episodio 6. Hemos aprendido un montón de cosas. Hemos aprendido a crear eventos de animación, a controlar parte de la lógica del Player basándonos en esas animaciones y en esos eventos. Hemos aprendido a detectar colisiones, a reaccionar a ellas en el método OnCollisionEnter2D. Hemos aprendido lo que es el Layer Collision Matrix, es la matriz que controla qué objetos pueden tocarse o no en nuestras escenas. Hemos aprendido la importancia de conceptos como no duplicar en cualquier desarrollo de software. Hemos aprendido algunas técnicas para evitarlo desde el código y también para evitarlo desde Unity con los Prefabs. Ahora que tenemos la base de los Prefabs, la utilizaremos en el próximo episodio para instanciar dinámicamente tanto enemigos como los disparos del Player. Así que no os lo perdáis. Hasta el próximo episodio. ¡Gracias!